Bienvenidos a Arranca Fútbol Picante, no todo lo que brilla es oro. Hoy platicaremos del altercado que tuvo Miguel Herrera con Christian Martiloni en el aeropuerto de Filadelfia. Preocupante inicio para América, para Cruz Azul, para Chivas. Pumas, de los cuatro populares, es el único que pudo sacar buenos resultados y el campeón perdió. Con esto y mucho más, Arranca Fútbol Picante. Ahora, de que me ataquen ustedes, hay un solo p***o que me ataca. Y ya sabrán todos quién es. En algún momento me lo voy a cruzar. Y ahí discutiré con él, discutiré, porque también no pasa nada. Miguel Herrera en esa conferencia de prensa, donde mencionaba que si se encontraba Christian Martiloni, bueno, discutiría o platicaría, cosa que no sucedió porque hoy hubo un altercado en el aeropuerto de Filadelfia. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí contento de estar con ustedes nuevamente. ¿Tú alguna vez te peleaste con algún reportero, algún comentarista, algún analista en España, en México, en algún lado? ¿Me conoces? Sí, sé que no. Pues entonces, la pregunta sobra. Pero no, no, pero es que es importante porque seguramente algunas veces habrá sido objeto de críticas. Muchas veces, muchas veces. Estuve, recuerda que yo estuve en ese sillón y en ese puesto y recibí muchísimas críticas también. Unas justas, otras no tan justas, sino ciertas. Pero bueno, hay que saber estar en las... ¿Por qué terminan así los técnicos? Es una silla que quema muy... ¿Por qué terminan así? Fíjate que, bueno, yo tuve la oportunidad de darme cuenta cuando ya estaba. Antes no, porque te invitan a un puesto muy atractivo. Pero cuando van surgiendo las situaciones, la tensión, la presión, la responsabilidad deportiva y todo lo que conlleva el tema de llevar una selección en lo físico, técnico, táctico, estratégico y psicológico, que es tu responsabilidad, pues te apoyas en ello. Pero cuando vienen otros temas ajenos a lo que tú debes de llevar, como lo político, lo social, lo administrativo, lo económico y lo periodístico, necesitas respaldo y apoyo. Cuando yo empecé a sentir esa presión, esa tensión, yo saqué una cita con este Emilio Azcárraga para pedirle apoyo en esas áreas que no tenía apoyo, porque no dependía de mí. Sí, y también fui con Ricardo Salinas Pliego. ¿Y te lo dio? No, fui a pedirles, fui a pedirles. Y no me lo dieron, sino al revés. Ahí fue como mi punto de partida para que... Estaban esperando el momento para desecharme. Entonces, es un puesto muy delicado y debes de tener un comportamiento ejemplar, porque eres la imagen de la selección mexicana y, por consiguiente, del fútbol mexicano en el mundo. Bueno, Rafa Puente, ¿cómo estás? Tú eres de Mecha Corta. Y fuiste técnico. Eres de Mecha Corta. No, no, ese... Y fuiste... Fuiste... Eres de la serie. Eres de la serie. Eres de la serie, sí. Es con alguro, sin alguro. No, sí, sí. Es que Rafa, Rafa como técnico también... Por eso, yo, hay que declarar, es el de la serie. Los cuatro jugaron al fútbol, pero tú eres de... Quizá los cuatro el de Mecha Corta, ¿no? No, bueno, en realidad yo sí me equivoqué en el número de veces. En alguna ocasión, cuando sacan algo de lo que puede ser parte de la historia de uno que la mía fue... Realmente fue muy corta, lo ponen como si fuera ejemplar, ¿no? Y paren a ese ejemplar, como portero, tener el récord de expulsiones en el fútbol mexicano. No, yo creo que no es. Eso es carácter, carácter, carácter fuerte. Y Ságuez... No, pero en realidad, este... Ese tipo de situaciones es muy complejo, hay que vivirlas, pero por supuesto son cuestionables. Ságuez, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú qué bueno que eres pacífico, porque si te enojas con la altura y con los brasips que últimamente traes... No, pues se pondría seria. ¿Qué pasó, Luis? Hola, compañeros, buenas noches. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Sí, yo coincido. Nosotros hemos sido blancos de críticas muy fuertes. Yo particularmente sí fui blanco de muchas críticas. Hoy en día, con esas mismas personas que me criticaron abiertamente, digo, jacto o se jactan de tener una amistad conmigo. Entonces, la verdad, yo creo que uno tiene que estar preparado para eso. Es parte del fútbol, porque también todos queremos escuchar puros halagos, pero está al lado de la crítica y creo que llegar a esos extremos de la violencia... Yo particularmente no soy favorable y no comparto esa idea. Soy totalmente... o me considero una persona pacífica y siempre trato de arreglar las cosas. Ambas de un buen diálogo, pero sí, qué lástima y qué tristeza que hayan pasado circunstancias como esas. Que, bueno, es el tema de hoy. Pero además, no se trata de que el jugador reaccione violentamente o no dentro de la cancha. El caso de Rafa Puente. Hay cosas que en la cancha más o menos las puedes entender. Aquí no hablamos de un jugador. A veces se nos olvida que no le puedes pedir lo mismo a un futbolista de 27 años que a un técnico de 48 y que además lo sea de la selección mexicana. Aquí estamos hablando de algo que sucedió fuera de la cancha. Me acuerdo así muy rápido de lo que hizo Javier Aguirre por decirte, dices, bueno, se calentó, pésimo lo de Aguirre. Y también ameritaba un castigo. Bueno, la calentura de la cancha, siendo técnico, pero es calentura de la cancha. Si en un aeropuerto, después de que ganaste el título, haces lo que hizo Herrera, de veras, si eso no es causa para destituirlo como técnico nacional, entonces yo no entiendo que nos pasen su código de ética. Entonces, ¿cuál es una causa suficiente como para destituir a un técnico? Esto rápido es Luis García, el hombre que estaba ahí platicando, compañero también, durante mucho tiempo en Televisión Azteca. Un abrazo para Luis. Y ahí se veía como Miguel Herrera, en teoría, y ya le está ofreciendo disculpas a Luis García, porque también vamos a escuchar a Cristian Martinoli, que lo tuvimos en Los Capitanes, platicando de la versión. Esta es la hija de Miguel Herrera, que también parece que tuvo un altercado ahí con Luis García y con Cristian Martinoli. También vamos a escuchar palabras de Luis García. Por lo pronto, si tenemos listo a Cristian Martinoli, que platicó con nosotros en Los Capitanes. Vamos con Cristian Martinoli. ¿Nos puedes platicar qué pasó, Cristian? Siete de la mañana, siete y media, con el doctor García, con Luis García, nos registramos en la zona de Delta, en el aeropuerto de Filadelfia. Una vez que tenemos nuestros tickets para abordar, teníamos que avanzar 40, 50 metros rumbo a las escaleras eléctricas que nos llevan a la zona de seguridad. En la mitad del trayecto, observo que del lado de la calle, los cristales tal, hay una puerta, y vienen bajando los seleccionados mexicanos. Yo le digo a Luis, ¿sabes qué? Camina todo delante mío, se pone un metro, metro y medio delante de mí. Le dije, no vaya a pasar aquí cualquier cosa, porque yo ya sabía, yo ya sabía lo que podía suceder, yo ya había imaginado un posible encuentro con Miguel Herrera en cualquier zona. Básicamente lo que hago es agacho la mirada, me voy caminando como que estoy leyendo el celular, para no provocar a nadie, y lo primero que siento es un golpe en el cuello, del lado derecho de mi cuerpo, y cuando levanto la mirada, observo la espalda de Luis García deteniendo a una furia, y a un energúmeno, a un tipo fuera de sí, tirando golpes, insultando, mandando patadas. Fue lo que sucedió, apareció la hija de Herrera, me empezó a decir de cosas, me gritó, me dijo que me fuera, me empujó, pregúntale a Luis, la hija lo cacheteó, y le pegaron más que a mí. Subí a la zona de seguridad, ustedes sabrán, conocen bien, son lugares muy largos, las filas son muy extensas, y aunque tú llegues con mucho tiempo de anticipación a hacer la fila, a veces te puedes cruzar en estas culebras que se arman de fila, con la gente que está más adelante que tú, y entonces empecé a sentir y escuchar gritos, y amenazas, y me amedrentaba, y me gritaba, y me insultaba, en una zona en donde a mí, la verdad, me sorprendió que lo estuviera haciendo. Y hubo un momento en que cuando casi, medio coincidimos en una parte de esta culebra ahí, casi se quiere pasar de fila, y amenazándome con que poramos a golpearnos a la calle, que me iba a golpear en el avión, que cuando llegáramos a México, ahí nos íbamos a bajar en el mismo avión, en la misma calle, y que ahí lo íbamos a arreglar. ¿Vas a levantar una denuncia o algo? No, no, si vuelve a pasar, sí, güey. No, esta no. Fui con la policía de Filadélice, les dije, ¿tienen el video de lo que pasó? Me dice, mira, esa cámara no funciona. Qué bueno, qué lástima. Tiene esta suerte, le digo, si quieres levantamos un arca, pero dice, ¿de qué te va a hacer en México? Le digo, pues nada más para ejemplificar, pero luego pensé, dije, ¿para qué? Y luego me van a mandar a llamar aquí a que yo declare por andar acusando a alguien. Y si no hay video, es palabra contra palabra. Y lo primero que me enteré es que este tipo negó todo. Ya dio unas declaraciones para medios de comunicación que históricamente lo han protegido y que generalmente protegen a gente que ellos mismos ponen. Él dice, ¿no? Eso sí me extraña de él, porque tenía entendido que era valiente y a veces valentón, como en esta oportunidad. Me extraña mucho que ahora parte de corriente sea cobarde porque tiras puñetazos, insultas, amedrentas y amenazas y de pronto dices, lo hice porque se metió con mi hija, lo hice porque vine a hablar con él y solamente lo empujé. Eso te lo puedo jugar por mis dos hijas. Es una mentira rotunda, absoluta por parte de Miguel Herrera. O sea, yo no puedo hablar con una persona que lo primero que piensa es que te quiere golpear. Lo primero que quiere hacer es meter un puñetazo en la cara. O sea, ¿yo cómo voy a hablar con alguien así? En mi vida he arreglado las cosas a golpes. No pretendo ser ni la primera vez que lo haga y no creo que sea la última vez que Miguel Herrera lo pretenda realizar. Miguel Herrera tiene muchos antecedentes en ese aspecto. Él, una cuestión meramente profesional, la ha llevado ya a un tema completamente personal. Bueno, es parte de lo que comentaba Cristian Martinole para los capitanes hoy por la tarde. Hemos tratado de localizar yo de manera personal a Miguel Herrera para platicar con él también en Fútbol Picante para que él dé su versión, para que aquí no parezca que hay favoritismos. Nosotros, el panel lo que quiere hacer es analizar y dar su punto de vista de lo que está pasando. Y un punto que me parece importante y lo mencionaba Roberto es si esto le puede costar el trabajo a Miguel Herrera. Debería costarle, debería costarle. Mira, si nos atenemos al desempeño futbolístico, yo creo que lo que procedía era, te felicito por tu Copa Oro ganada medio de panzazo y con muchos asegúnes, con la ayuda arbitral evidente en el partido ante Panamá. Quiero que me expliques qué pasó con tu equipo en un año, porque sí se vio un desempeño menor. Creo que hay responsabilidad, por supuesto, también de los jugadores. ¿Qué pasó con Herrera, con Vela, con Oribe? ¿Por qué no los recuperaste con la Jun? ¿Qué pasó con tu equipo? Si nos das un diagnóstico certero, bueno, podemos entender esa baja de juego, podemos decidir que sigas. Está el partido en octubre, importantísimo por la dana que les da lo de las confederaciones, iniciar la eliminatoria mundialista y vamos viendo cuál es tu desempeño, tu proceso. No es respetar un proceso nada más, porque sí es hacia dónde va encaminado ese proceso. Creo que eso era lo que procedía. Ahora es, tú solo, Miguel Herrera, interrumpiste tu proceso, porque nosotros como federativos no podemos permitir que el fútbol mexicano sostenga como técnico de su principal equipo a alguien que se comporta así fuera de la cancha. Pero para mí es elemental, de veras. Y con todo y que creo que Herrera, con sus altibajos, como técnico de la selección, ha hecho buen trabajo en la cancha. Sí. Sí, pero en este caso tiene que haber, por supuesto, mano dura y sentido común, ¿no? O sea, tú como directivo no puedes de ninguna manera aceptar una situación de esta. ¿Tú qué piensas, Hugo, Luis? Ahora, se han dado casos de técnicos, yo quería nada más ejemplificar dos más, que ustedes lo deben de recordar. Uno, Ricardo Lavolpe con Frías cuando dirigía Ángeles de Puebla, de agarrarse a golpes, el técnico con el jugador. Y otro de Roberto Zaporiti con Ivo Basay. Pero no hablas de técnicos de la selección. Sí. Ni de algo que sucediera fuera de la cancha. No, no, no. Fíjate, las dos agravantes, ¿no? Miren el código de ética para que después lo platicamos Hugo y Luis. El código de ética es muy clara. Hoy estábamos investigando qué dice la Federación Mexicana de Fútbol. Y en el artículo 12 dice los integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol afiliados y terceros involucrados están obligados a dirigirse con respeto hacia los medios de comunicación proporcionando siempre información clara y verás en apego a las normas vigentes. ¿Qué piensan de esto, Luis Roberto? Luis, este, Hugo. Bueno, yo quería comentar anteriormente eso también involucra a los directivos. Sí, claro. A los directivos que están en plan general porque también ha habido directivos y presidentes que han bajado a golpear a árbitros. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. Bueno, a lo que quería referirme a veces en cuanto al tema fíjate qué difícil es tener en la mano la gloria como lo estaba comentando ayer y Roberto lo acentuó de tener la gloria Andrés Guardado para tirar el penalti y suavecito para que el partido la agarrase y si Andrés no estaba seguro de hacer eso Miguel, desde el banquillo que ya dijo públicamente no necesito ver una repetición porque sé que no era penalti. Yo soy entrenador y le llamo a Andrés Guardado que decidió tomar la decisión de tirar el penalti y le llamo Andrés, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Lo vas a tirar afuera? ¿Se la vas a entregar? ¿O lo vas a meter? ¿Tú qué crees, Miguel? Entonces, ahí pudo haber tenido Andrés Guardado como capitán la decisión de irse a la gloria él solo y si no, también compartir la gloria con Miguel Herrera para que Miguel Herrera le hubiera dicho Andrés, creo que debes de entregar aunque me echen aunque no lleguemos a la final tú y yo nos vamos a la gloria por esa decisión de Fair Play fíjate qué difícil es tener la gloria un día y al día siguiente puede estar en el infierno puede estar en el infierno A ver, te voy a hacer una pregunta porque fuiste director técnico de la selección nacional y con mucho respeto a todos los que han pasado en ese puesto porque para llegar a ser técnico de la selección nacional no llegas de casualidad ¿Necesitan ayuda profesional algunas veces los que están en esa silla? Y me refiero a alguien que los controle los tranquilice los asesore un terapeuta un terapeuta para acabar pronto gracias Roberto Bueno, yo la verdad yo necesito ayuda de muchos especialistas yo tenía preparador físico entrenador de porteros segundo auxiliar psicólogo no nada más para mí sino para todos los jugadores Octavio Rivas que fue el que me ha apoyado siempre y en este caso necesitamos mucha ayuda pero ojo el entrenador de la selección nacional solamente puede hacerse cargo de lo físico técnico, táctico estratégico y psicológico pero hay otras cinco cosas que no protegen al director técnico de la selección y eso es lo que luego viene a perder la relación con los medios de comunicación porque no hay un portavoz porque no hay alguien que tenga el control de manejar todos los temas políticos todos los temas sociales sociales estoy hablando de la calle del pueblo estar yendo a todas las fiestas estar yendo a todos los sitios estar yendo a todos los anuncios eso es social tema político es estar yendo a compromisos políticos de todos lados entonces hay que se hace falta ayuda en lo político social tema mercado técnico hacer o no comerciales y qué tanto asesor de imagen asesores de todos qué pasa yo los tenía pero yo solicité otros y qué me dijeron nada no te damos nada Luis aquí lo preocupante ¿imposible defender a Herrera ahorita? sí por supuesto es defender lo indefendible ok él como como piedra angular lo preocupante para mí también viene desde el otro aspecto es que él como piedra angular de esa pirámide siendo la cabeza de esa digamos sí de esa estructura llamada selección obviamente que sigo insistiendo después del presidente de la república es la segunda persona que tiene más proyección mediática en todo el país es el entrenador de la selección nacional y lo que representa pero lo que está permeando creo que a nivel de jugadores porque hay que predicar con ejemplo y si los jugadores ven que su entrenador más allá de no mezclar ese concepto de unidad que debe existir entre los integrantes de un equipo que debe demostrar unidad como demostró esta selección más allá de las adversidades más allá de las este atenuantes tan marcadas de los árbitros yo creo que sí hicieron un gran esfuerzo no es fácil ganar una competición y ponen condiciones nos guste o no en una final de hecho que hoy casi no se habla se habla más de otro tema de un objetivo que él tenía muy claro y que él estoy seguro y convencido que para Miguel era muy importante ganar esa copa oro inclusive para su currículum y prestigio como entrenador y hoy en día prácticamente opaca esa 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 conquista como queramos ver más este con más brillo menos brillo pero se está hablando de un acto de indisciplina por parte de él y eso se va permeando entre los jugadores y vimos hasta inclusive algunos jugadores mandando en las famosas redes sociales tweets felicitando a Miguel Herrera y creo que eso es un muy mal ejemplo para los futbolistas para las futuras generaciones para los que quieren ser futbolistas eso va denegrando está justo mira lo que dice Giovanni después lo borraron es una lástima grande Miguel Herrera ya ciérralo exactamente después de la agresión después de la agresión entonces mira es triste es triste que tus integrantes entienden ese respaldo y esa y esa solidaridad que existe en los grupos de fútbol pero eso está totalmente mal justificado y no tiene ningún sentido ni lógica que tus jugadores te apoyen en algo que es totalmente vergonzoso que es algo inundivisible para cualquier persona no se puede arreglar las cosas así y sobre todo penoso a nivel nacional internacional o que percute una imagen de un entrenador que agride a alguien de los medios de comunicación vamos a seguir con el tema incluso me parece que como colofón él tiene el descaro la desfachatez de negarlo en una entrevista que ya le hicieron una entrevista donde él dice que en ningún momento después dice que empujó por eso pero que en ningún momento golpeó ni nada que llegó simplemente a decir que lo podían criticar como técnico en ese terreno pero que tenían que respetar a su familia claro estamos de acuerdo vamos a seguir platicando del tema porque también tenemos que hablar de lo futbolístico de lo que hizo la selección mexicana mucho o poco para coronarse en la copa volvemos esta historia tiene antecedentes y se dieron en la copa américa y ha sido a través de las redes sociales Cristian Martinoli después de que molestó por algunos comentarios de Martinoli dice la elegancia del entrenador nacional me encanta no es porrista es barra brava y entonces eso no le gustó a Miguel Herrera y le contestó le dijo Martinoli no soy eso pero ojalá en algún lugar te pueda encontrar para arreglar las diferencias ya eso ya suena amenaza y la hija de Miguel Herrera también que ha intervenido en algunas situaciones con su padre dice que se lo diga en su cara porque así es en la cara de P puntos suspensivos y LAME puntos suspensivos no lo podemos decir al aire el que si platicó también de lo que se vivió en el aeropuerto de Filadelfia fue Luis García como estamos familia déjenme les cuento la crónica el partido del round de boxeo este pues bueno llegué llegamos ahí a Filadelfia al hotel o sea al hotel al aeropuerto entonces de pronto llega Miguel y le empieza a gritar a Martinoli entonces yo me le pongo enfrente como niño de primaria me le pongo enfrente porque se le empieza a ir le tira tres patadas le tira un puñetazo parece que si lo alcanza a contactar y yo lo agarro le digo Miguel Miguel deja de no te madres la madre y tal yo estoy como gritándole y de pronto alguien de la selección se lleva a Martinoli y se lo lleva lejos de ahí entonces en esta pues como discusión con el esta discusión ya se lo lleva entonces yo Miguel y yo seguimos ahí como ya tranquilo y tal y entonces arranca la hija del piojo no la veo y me dice tú le dijiste a mi papá marrano le dije no no te confundas niñita yo jamás le dije marrano a tu padre y Pym que me tira un este un cachetadón mis clases de boxeo no me sirven para nada porque no me pudo quitar el golpe me alcanzó a dar ahí en la en la cara ya llegó Miguel y me pidió perdón cien veces por su hija le dije wey dije no lo comparto un hijo adolescente no te preocupes se está defendiendo a su papá el acoso está muy grave me están atacando mucho y tal le dije Miguel conmigo no tienes un bueno Luis García también siempre con esa característica siendo un hombre que la verdad es simpático y que lo platica así pero no es simpático lo que pasó no para nada y muy delicado también que la familia esté atravesada muy delicado sobre todo para el propio Miguel Herrera para mí los testimonios son contundentes o sea me parece increíble que todavía se esté hablando de que necesitamos imágenes para ver qué decimos no 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 ahí están los testimonios creo que Miguel Herrera tendría que responder el hecho de quedarte callado después de que durante todo un día Cristian Martinoli particularmente si ha aparecido en varios medios y lo que ha dicho para mí es es contundente es irrefutable está inventando Martinoli lo que pasó de veras está inventando Luis García y los federativos también callados a mí se me hace increíble y habla de un muy mal manejo de lo que tienen que ser las relaciones de la selección mexicana es muy bonito atenerte nada más a los grandes beneficios que trae ese generoso producto de consumo no pero también conlleva responsabilidades y tienes que pagar un precio y como técnico Miguel Herrera debió saberlo a mí me sigue llamando la atención bueno Hugo estuvo ahí menos tiempo no sé qué tan limpio salió ¿verdad? pero todos terminan perdiendo la cabeza o ha sido la historia de la selección mexicana entre más largo es el proceso algunos saldrán por cuestiones estrictamente deportivas otros no la de hoy creo que es una razón sobradísima como para que se tome una decisión en ese sentido de destituirlo en todos los equipos del mundo en este caso la federación que viene siendo una selección nacional hay un régimen de disciplina interna pero que hacen los directivos si no sabían cómo eran Miguel Herrera por eso el comportamiento es de cuando tú llegas ahí firmas un documento en el cual te apegas al reglamento y también debe ser comportamientos respeto y eso y luego es dentro de la cancha fuera de la cancha y no puedes tú ni insultar ni provocar eso a los directivos y los directivos por consecuencia tienen que ser exactamente lo mismo pero bueno ese régimen de disciplina interna de la selección pues deberían demostrarlo o ejecutarlo porque como dice Roberto esto no tiene que seguir porque es la imagen global de lo que es el fútbol mexicano Rafa ha tenido algunos problemas Miguel Herrera ¿no? ¿te acuerdas como futbolista? como técnico la historia de Miguel ahora es totalmente diferente lo comentó Roberto y coincido al principio a mí a mí sí me cuesta no es que me cueste trabajo para mí se tiene que ir no hay vuelta de hoja o sea porque si en determinado momento alguien viola eso de lo que habla Hugo del reglamento un técnico cesado que hay un adeudo con él y mete una demanda en automático quedas ya vetado para poder dirigir tú imagínate que un técnico de la selección mexicana con lo que represente esa investidura dijo se agarre a golpes en un aeropuerto o llegue a golpear a un comentarista como sucedió con Miguel dijo yo creo que aquí no hay que esperar a ver qué es lo que qué es lo que aparece ¿no? o sea también creo conociendo a Cristian y a Luis y conocemos muy bien a Miguel que ha sido compañero nuestro en esta mesa ¿sabes qué? me extraña que Miguel no dé la cara y que diga por supuesto que lo hice y me equivoqué y asumo las consecuencias pero no tratar de desviar las cosas no, nada más llegué a reclamarle y lo empuje un poco cuando el incidente sí, sí cobró ya un tema álgido que se entienda que se entienda la pregunta porque antes de que se diera esto ya también se cuestionaba la continuidad de Miguel Herrera por el tema futbolístico y esto por supuesto que no beneficia la pregunta es y no se va a borrar esto que quede claro si no hubiera pasado lo que pasó con Martinoli y lo que pasó también con algunos tuits como el de la campaña política ¿ustedes también destituirían a Miguel Herrera? no, iba a seguir o solo por razones futbolísticas venían respaldados de un título un título que bueno da de sobra para platicarlo comentarlo cuestionarlo yo lo que me pregunto es si después de haber ganado a lo mejor inmerecidamente le quito a lo mejor inmerecidamente la Copa Oro bueno, ¿qué hubiera pasado si la pierde y se encuentra de la misma forma con Cristian en el aeropuerto? o sea que el estado anímico de Miguel fuera otro y no del júbilo de haber conquistado como quieras pero un trofeo el problema es que acá quedan muchos huecos en el sentido que no están cubiertos y se ve una notoria ausencia de la parte del directivo porque da la sensación hay que recordar digo yo entiendo lo que los futbolistas hacen ojo y aquí no quiero estar en contra de los futbolistas porque es ir en contra de mis orígenes pero el primer punto que ya se demostró que había un problema fue que los futbolistas no quisieron dar declaraciones a la prensa durante la competencia de la Copa Oro si no vas a estar dispuesto a aceptar o tener una autocrítica con relación a un nivel futbolístico muy bajo demostrado en esta Copa Oro que es una realidad ojo nadie estaba inventando diciendo cosas absurdas si los futbolistas si los futbolistas cuerpo técnico no tienen esa suficiente humildad de entender de que existen elementos para poder criticarlos porque realmente el nivel futbolístico fue muy bajo demostrado por esta selección y que si en la final tal vez demostró un nivel futbolístico diferente y distinto demostró otra cara o la cara que se acerca más a la realidad de la selección pero si en esos elementos no existe esa forma de aceptar las críticas pues bueno entonces estamos hablando de que realmente en la cabeza de quien ejecuta todo eso no están existiendo los elementos fundamentales para hacer entender en qué posición cada uno tiene que estar en esa forma en ese organigrama empezando por el cuerpo técnico y jugadores yo entiendo que existen molestias existen inquietudes por parte de los futbolistas pero no se justifica acciones en donde falta valores y principios en donde no hay educación por parte de este caso de Miguel Herrera porque no se puede ir arreglando las cosas así y sobre todo eso que el ejemplo que te está generando a los futbolistas o sea los futbolistas entienden que si la cabeza está así bueno yo puedo actuar de la misma forma o hasta de manera hasta más agresiva independiente entonces cosas que realmente perjudican mucho y los federativos no están tomando el papel protagónico que debían tener porque las buenas para ganar medalla y aparecer y estar contentes y recibir esos privilegios de lo que representa la selección bienvenidos pero en esos momentos y se ve que no están preparados porque hasta ahorita nadie ha salido a dar la cara y tomar una postura como ya debería haberse hecho a raíz de todo lo que se ha declarado se ve que a Miguel ya lo rebasó la presión que envuelve a un técnico de la selección mexicana y que sí es tremenda pero con grandes beneficios con grandes ventajas ha cometido errores fuera de la cancha en la cancha ya es cuestionable su trabajo que en general ha sido bueno pero sí es cuestionable que haya descendido tanto en su desempeño el equipo mexicano pero esas cuestiones de esta cancha tú no las puedes soslayar ni las puedes aislar tienes que ver el panorama completo yo entiendo la calentura en la cancha y para mí incluso muchas veces es bueno que el técnico se caliente en la cancha o sea que viva con el partido que vibre que transmita cosas que a veces se exceda está bien en la cancha si un día después sigues en esa calentura no entonces no entiendes lo que es dirigir a la selección mexicana Herrera ha hecho cosas buenas aparte del trabajo en la cancha a mí lo que me ha gustado principalmente es su transparencia en el trato con los medios eso no había sucedido con técnicos anteriores ha sido parejo con los medios da entrevistas en todos lados no se ve tanto esa preferencia de decir nada más hablo con determinada televisora eso me gustó pero ya hay indicios recientes cada vez más frecuentes que nos indican que la presión lo está rebasando por completo y estás hablando de un proceso que apenas inicia faltan tres años que va a pasar en la eliminatoria si así te volviste loco después de ganar una copa oro y al día siguiente de que todo era festejo como para agredir a un periodista sobre todo porque sabe hacer buen grupo o sea es un entrenador que sabe integrar a los jugadores y los jugadores se ve que están con él y eso es importante no es fácil no es sencillo logra convencer con argumentos futbolísticos y con su forma de ser obviamente volvemos al punto de partida estamos hablando de la copa oro un objetivo que si casi casi lo obligaron que tenía que ganar y él se compromete a eso y a final de cuentas da resultado pero si había que evaluar y valorar como se dieron las cosas como fueron las circunstancias como llega esta selección a esa final como se gana ese título pero sobre todo también sigo insistiendo y coincido con lo que dice Roberto lo más difícil apenas está por venir que son las eliminatorias al final de cuentas la copa oro se daba casi por decantado que dentro de esas circunstancias México podía llegar a esas distancias y no hacer este mal desarrollo futbolístico que demostró en la fase de grupos y después en cuartos de semifinal porque la final fue diferente y distinto pero las eliminatorias eran sumamente diferentes distintas y complicadas entonces si no tenemos congruencia si no estamos todos de la misma frecuencia si no hay lineamientos claros se le va a complicar a mí me parece que Miguel Herrera ha hecho algunas cosas bien sobre todo el tema del mundial porque no se esperaban de la selección no se hizo más de lo que muchos esperaban o pensaban o se cumplió nada más el problema es que parece que se está poniendo la soga al cuello vamos a ir con la selección mexicana Hugo a su llegada porque parece que no hablaron y te quiero preguntar que deben de hacer los directivos que han hecho y como son los informes que le dan los técnicos a los directivos y los directivos dicen a ver joven Hugo Sánchez venga y explíqueme como le fue en la copa de oro o como le fue en el mundial o como le fue en la eliminatoria nos lo cuentas porque los directivos como que no platican mucho si me prestan el micrófono si con gusto bueno vamos a la llegada pese a haber conseguido el título de la copa oro la selección mexicana llegó en silencio a la ciudad de México y en medio de un caos decidieron no hacer declaraciones a los medios de comunicación la mayoría del plantel fue sacado por atrás del aeropuerto o tomaron conexiones hacia el interior el caso de Memo Ochoa y también del Tecatito Corona Carlos Vela y por ahí también el Gallo Vázquez los que si decidieron afrontar a los medios de comunicación fueron Pol Aguilar quien no habló Héctor Herrera y Osvaldo Alaniz quienes al ser cuestionados sobre el incidente que tuvo Miguel Herrera con un periodista en Filadelfia decidieron no opinar al decir que ellos no vieron nada en el vuelo procedente de Atlanta que además llegó con un retraso de una hora el director de selecciones nacionales Héctor González Iñárritu no viajó por otra parte los jugadores recibirán un descanso antes de reportarse con sus respectivos equipos en la Ciudad de México Marisa Lara ESPN gracias a Marisa Lara hacemos pausa y regresando Hugo nos contesta cómo son los reportes que entregan los técnicos y qué dicen los directivos volvemos a ver Hugo Sánchez eres entrenador de la selección mexicana y luego vas a ser directivo ¿qué prefieres? ¿qué es más cómodo para el entrenador o para los directivos? para los directivos yo creo que hay que vivir los que tenemos oportunidad de experimentar las posiciones sería interesante para conocer más profundamente cómo se manejan las cosas lo que sí quería comentar con el tema anterior que ya no tuve oportunidad de dar mi opinión es yo cuando estuve de seleccionador tuve muy buena relación con los jugadores el ambiente era fantástico íbamos a diferentes restaurantes en lugar de cenar o comer en el centro de capacidades ¿cómo se llama? con favoreto centro de alto rendimiento íbamos a diferentes restaurantes cosa que nadie antes lo había hecho yo los sacaba los paseaba a diferentes restaurantes para que fuera un poco más agradable te lo autorizaban los directivos claro por supuesto encima les sería más barato entonces todo eso conllevaba la armonía sin Clembuterot bueno y ayudaba a que la armonía entonces la relación fue muy buena únicamente lo que hace falta es un poco el apoyo al técnico nacional de las otras materias que ya les comenté en lo que estaba referiendo ¿tú qué talías a Miguel Hugo? bueno es que con esto tiene que haber una disciplina a nivel de comportamiento a nivel de imagen porque nosotros como jugadores cuando era jugador y ahora como entrenador todos firmamos un documento y un compromiso de disciplina interna y hay unos comportamientos tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha y no solamente deben ser jugadores técnicos sino los mismos directivos también deben tener ese tipo de comportamientos como ha habido directivos que han bajado a golpear árbitros en la caseta de los árbitros y no solamente es eso entonces habría otro tema que hablar pero en este caso el informe como estabas diciendo ¿te gustó cómo jugó México ayer? ¿sí? ¿es justo campeón? ¿en la final? ¿está manchado el título? no, es justo ganador de ese partido no es justo campeón ¿está manchado el título? ¿le regalaron el pase a la final? no tenía que haber llegado a la final tenía que haber llegado a la final Panamá y Jamaica es la justa final ahora que llegó México es porque le regalaron el pase a la final o sea no le dan ningún mérito al equipo mexicano no, fíjate en el festejo en todo México no se festeja como debería festejarse un título cuando realmente se gana de forma correcta y deportiva cuando se gana así no se disfruta yo sí creo que fue el equipo que mejor jugó en la Copa Oro no es mucho decir no es mucho decir el bajo el nivel muy bajo Panamá merecía avanzar por ese partido tampoco te diría yo que el torneo completo de Panamá fue extraordinario mucho mérito lo de Haití Trinidad y Tobago Jamaica y a pesar de eso sí creo que el equipo mexicano fue por un poquito el mejor pero que debió quedarse en semifinales bueno vamos con el color que nos presenta David Faitelson es la fascinante ciudad de Filadelfia y en este barrio en la calle 9 habitan los italianos y los mexicanos cuenta la historia que en 1930 un ítaloamericano llamado Pat Oliveri vendía hot dogs en esta esquina un día aburrido del pan y la salchicha compró carne le puso queso y al estarlo preparando un taxista le preguntó si podía venderle uno igual al comerlo el taxista empezó a recomendar dicha esquina logrando así que todos los taxistas fueran los encargados de promocionar lo que hoy es la comida más popular de esta ciudad el Philly Cheese Steak frente a este negocio un americano copió la fórmula pero puso un letrero diciendo que solo atendería a gente que hablara inglés haciendo así que el negocio de Pat fuera no solo el primero sino también el más popular en la actualidad sigue siendo el más importante aquí trabaja Francisco originario de Acapulco quien llegó hace 16 años y encontró en esta esquina la posibilidad de ser uno más en este país de oportunidades y mi querido Frank esto es lo más tradicional en Filadelfia ¿qué es? pues sí así es es lo más tradicional esto es como una torta con queso hecho aquí en Filadelfia además este es el lugar que lo que lo que lo inventó así es en 1930 un mexicano en Filadelfia trabajando en un lugar de la comida más tradicional ¿qué le dices al Piojo compadre en este partido frente a México? Piojo queremos ganar sin penales sin mano sucia que no nos ayude el álbitro por favor Piojo es el estadio de las águilas de Filadelfia es la final de la copa oro donde México calificó con un fútbol inoperante sin contundencia pasando las rondas con dudosos penales con malas y extrañas decisiones arbitrales en esta confederación en donde pasa todo menos el fair play pero ellos los incondicionales los que solo quieren dejar atrás la mediocridad futbolística de su selectivo ellos cumplen con la cita Filadelfia se volvió una sucursal paisana al 100% no hay fútbol en la cancha pero si pasión fuera de ella ellos saben que el tri llegó con tropiezos y empujones a estas instancias pero lo único que está en sus manos es creer que algún día el equipo que representa sus colores podrá ser el verdadero gigante que hoy solo es un mote un apodo del pasado quizás el tri algún día encuentre lo que fue en esta zona del continente lo que ha dejado olvidado en una vieja caja de Pandora y solo queda en el recuerdo de ellos hay que ganarte en trampa loco el color de Faitelson fue traído a ustedes por Telcel la red en tus manos Huawei es el nuevo patrocinador del Club América fue presentado el nuevo uniforme y bueno pues a ver si les gusta te gusta Luis si no a mi se me gustó bueno es el nuevo uniforme de América ayer hacíamos el premio de Fútbol Picante y en ese momento jugaba América contra Puebla lo visitaba Luis y tu nada más volteas y decías uno dos tres cuatro no empezó ganando por eso pero ya después empezó si sorprende el Puebla pero después reacciona muy bien el mismo equipo poblano con un buen juego de conjunto con una gran entrega con mucha determinación es un gran gol que hace el refleto en su jugada individual él inicia y acaba definiendo y ya después aunado a grandes equivocaciones defensivas realmente vimos un América desarticulado muchas desatenciones defensivas la media cancha no apareció ofensivamente tampoco si hay ausencias notorias pero si vimos un equipo bastante por lo menos yo particularmente un equipo que no corresponde a las expectativas vi una América mal para las expectativas y para el tiempo que ya vienen entrenando llevando juntos este grupo en cuanto a lo que quiere Ambris en el terreno de juego y no vi algo muy claro o marcado dentro de ese estilo ese sello que Ambris sobre todo se caracterizó en equipos anteriores con mucho orden y con mucha disciplina tática no vi eso en el América Rafa ya empieza la presión no sabes que me extraño a mi bueno que empiece por supuesto el hecho de haber perdido esa final de campeones contra Santos pero con Santos arranca perdiendo le hacen cuatro goles pero también cosa rara si bien es cierto que tenía ausencias tiene un plantel bastante vasto América y me extraño que no iniciara Darwin Quintero claro no inicia Darwin Quintero lo mete en el segundo tiempo Hugo tú como viste el América pues sí coincido con mis compañeros que empezaron fuerte con mucha ilusión con mucho entusiasmo muy fuerte muy fuerte muy fuerte no empezaron bueno los primeros minutos sí porque tuvieron algunas ocasiones como para ampliar el marcador y ese gol daba la posibilidad de que podría enfilarse el partido de manera conveniente pero ya después se fue dibujando y Puebla pues aprovechó la calidad local y un partido como estos motiva a un equipo de Puebla que sigue en la lucha por no descender Cruz Azul América Chivas algunos se vieron mal Roberto esos tres sí claro bastante mal el Cruz Azul bien media hora y después termina desfondado un Morelia muy eficiente completamente en media hora podría ir ganando tres o cuatro cero parecía resuelto sí y termina perdiendo es decepcionante el inicio de América y claro que le genera más presión el nivel de exigencia de la América es y debe ser permanentemente muy elevado si hablamos de lo que implica dirigir a la selección mexicana después a nivel de clubes dirigir a América Chivas por estas circunstancias bueno el mismo Cruz Azul también por el trauma ese de tantos años de no ganar un título sí genera una presión especial que se incrementa si inicias perdiendo y Pumas ganó Ángel Pumas muy bien ayer excelente inicio muy bueno muy bueno la Pumas 3-0 ganó Pumas y a Monterrey la temporada pasada retomando el tema de América se va a Gustavo Matosas en parte porque en el torneo en dos ocasiones le hacen cuatro goles aquí arranca jugando con cuatro de visita ahí le hizo también Veracruz de visita Querétaro en el Azteca pero oye ¿va a mejorar o no? con cuatro goles sí tiene que mejorar sí pero va a mejorar con la bris de BD pero bueno con la incrustación de los jugadores eso automáticamente va a salir el chiste es conjuntar y hacer con que el equipo funcione de manera colectiva que es la gran incógnita para ver y retomando el tema de Pumas quiero comentar que Pumas ganó a un equipo que iba con equipo completo Hugo no te estoy promoviendo ni nada le faltó yo es importante que digas de Pumas pero si a ti te ofrecieran América o Guadalajara ¿quién preferirías dirigir? sé honesto contéstalo es importante no se te está promoviendo los dos tienen técnico pero sí me gustaría que lo contestaras no me pones la opción de América América y Chivas aquí está América y Chivas primero Pumas primero Pumas y luego Chivas digo Chivas América ya dirigiste a Pumas están ahí esos propietarios que no 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 te llevas bien con Bergar no son amigos mientras estén esos dueños Chivas pero si tuviera otro te hablo olvídate de los dueños de Chivas y América ¿quién te gustaría más dirigir? pues América por supuesto por supuesto bueno vamos a pausa regresamos estamos en fútbol picante antes Pumas antes Pumas antes Pumas eso lo sabemos el resumen del fin de semana es patrocinado por Tecate www.tecate.com.mx somos fútbol estas son imágenes de la llegada de River Plate que enfrentará el próximo miércoles a Tigres en la final de ida de la Copa Libertadores ansiamos ganar la Copa Libertadores ¿no? bueno algún equipo mexicano sería el máximo logro de cualquier equipo se ha ganado una Copa Sudamericana Pachuca pero esto sería que no se compara con esto y me estiría más por el rival ¿no? como mexicanos hay que desear que México gane por primera vez en la historia esta Copa Libertadores y eso va a mejorar la imagen del fútbol mexicano y por supuesto de Tigres que se lo ha tomado en serio y hay que felicitarles no creo que compartan tu punto de vista los rayados son los únicos que yo creo no estarán con los rayados que van a ir a River como los de Boca le irán a Tigres pero es favorito que yo son de las cosas que nunca he terminado eso es de amigismo pero bueno nunca un rayado va a apoyar a un Tigre pero estamos jugando contra un equipo argentino el fútbol mexicano hay quien se envuelve en la bandera de México sabes que tienes que verlo hay es un equipo mexicano que ha hecho bien su trabajo y está a una instancia de poder conseguir el título de mayor prestigio en América excelente trabajo no que la rivalidad como esas o sea River Boca Barcelona Real Madrid Tigres rayados toda proporción guardada pero se alimenta de eso mismo es cuánto gano yo y cuánto deja de ganar el de enfrente o sea yo sí entiendo que el seguidor de un equipo no quiera que gane el otro más allá de de nacionalidades yo sí entiendo muchas probabilidades que Tigres gane la verdad tiene un gran plantel muchas individualidades jugadores que atravesan un gran momento Tigres ha venido a la alza pero bueno habrá que ver yo creo que será una final muy interesante pero Tigres con mucha capacidad cierra ya eso tal vez es lo que le pueda pesar un poco gracias Luis un placer gracias Rafa Hugo Roberto gracias no se vaya a continuación Sport Center Pásenla bien y muchas gracias muy rápido lo que hizo Javier Aguirre por decirte bueno se calentó pésimo lo de Aguirre y también ameritaba un castigo bueno la calentura de la cancha siendo técnico pero es calentura de la cancha si en un aeropuerto después de que ganaste el título haces lo que hizo Herrera de veras si eso no es causa para destituirlo como técnico nacional entonces yo no entiendo que nos que nos pasen su código de ética entonces cuál es una causa suficiente como para destituir a un técnico esto rápido es Luis García el hombre que estaba ahí platicando compañero también durante mucho tiempo en televisión azteca un abrazo para Luis y ahí se veía como Miguel Herrera en teoría ya le está ofreciendo disculpas a Luis García porque también vamos a escuchar a Cristian Martinoli que lo tuvimos en los capitanes platicando de la versión esta es la hija de Miguel Herrera que también parece que tuvo un altercado ahí con Luis García y con Cristian Martinoli también vamos a escuchar palabras de Luis García por lo pronto si tenemos listo a Cristian Martinoli que platicó con nosotros en los capitanes vamos con Cristian Martinoli nos puedes platicar qué pasó Cristian siete de la mañana siete y media con el doctor García con Luis García nos registramos en la zona de Delta en el aeropuerto de Filadencia una vez que tenemos nuestros tickets para abordar teníamos que avanzar cuarenta, cincuenta metros rumbo a las escaleras eléctricas que nos llevan a la zona de seguridad en la mitad del trayecto observo que del lado de la calle los cristales tal hay una puerta y vienen bajando los seleccionados mexicanos yo le digo a Luis ¿sabes qué? camina todo delante mío se pone un metro un metro y medio delante de mí le dije no vaya a pasar aquí cualquier cosa porque yo ya sabía yo ya sabía lo que podía suceder yo ya había imaginado un posible encuentro con Miguel Herrera en cualquier zona básicamente lo que hago es agacho la mirada me voy caminando como que estoy leyendo el celular para no provocar a nadie y lo primero que siento es un golpe en el cuello del lado derecho de mi cuerpo y cuando levanto la mirada observo la espalda de Luis García deteniendo a una furia a un energúmeno a un tipo fuera de sí tirando golpes insultando mandando patadas fue lo que sucedió apareció la hija de Herrera me empezó a decir de cosas me gritó me dijo que me fuera me empujó pregúntale a Luis la hija lo cacheteó y le pegaron más que a mí subí a la zona de seguridad ustedes sabrán conocen bien son lugares muy largos las filas son muy extensas y aunque tú llegues con mucho tiempo de anticipación a hacer la fila a veces te puedes cruzar en estas culebras que se arman de fila con la gente que está más adelante que tú y entonces empezó a sentir y escuchar gritos y amenazas y me amedrentaba y me gritaba y me insultaba en una zona en donde a mí la verdad me sorprendió que lo estuviera haciendo y hubo un momento en que cuando casi medio coincidimos en una parte de este de esta culebra ahí casi se quiere pasar de fila y amenazándome con que poramos a golpearnos a la calle que me iba a golpear en el avión que cuando llegáramos a México ahí nos íbamos a bajar en el mismo avión en la misma calle y que ahí lo íbamos a arreglar ¿Vas a levantar una denuncia o algo? No, no si vuelve a pasar sí, güey no, esta no fui con la policía de Filadeles y les dije ¿Tienen el video de lo que pasó? Me dice mira, esa cámara no funciona que lástima tiene esta suerte le digo si quieres levantamos un acta pero dice ¿De qué te va a hacer en México? Le digo pues nada más para ejemplificar pero luego pensé y dije ¿Para qué? Luego me van a mandar a llamar aquí a que yo declare por andar acusando a alguien y si no hay video es palabra contra palabra y lo primero que me enteré es que este tipo negó todo ya dio unas declaraciones para medios de comunicación que históricamente lo han protegido y que generalmente protegen a gente que ellos mismos ponen él dice ¿No? Eso sí me extraña de él porque tenía que entendido que era valiente y a veces valentón como en esta oportunidad me extraña mucho que ahora parte de corriente sea cobarde porque tiras puñetazos insultas amedrentas y amenazas y de pronto dices lo hice porque se metió con mi hija lo hice porque vine a hablar con él y solamente lo empujé eso te lo puedo te lo puedo jugar por mis dos hijas es una mentira rotunda absoluta por parte de Miguel Herrera o sea yo no puedo hablar con una persona que lo primero que piensa es que te quiere golpear lo primero que quiere hacer es meter un puñetazo en la cara o sea yo como voy a hablar con alguien así en mi vida he arreglado las cosas a golpes no pretendo ser ni la primera vez que lo haga y no creo que sea la última vez que Miguel Herrera lo pretenda realizar Miguel Herrera tiene muchos antecedentes en ese aspecto él una cuestión meramente profesional la ha llevado ya a un tema completamente personal bueno es parte de lo que comentaba Cristian Martinole para los capitanes hoy por la tarde hemos tratado de localizar yo de manera personal a Miguel Herrera para platicar con él también en fútbol picante para que él dé su versión para que aquí no parezca que hay favoritismos nosotros el panel lo que quiere hacer es analizar y dar su punto de vista de lo que está pasando y un punto que me parece importante y lo mencionaba Roberto es si esto le puede costar el trabajo Miguel Herrera debería costarle debería costarle mira si nos atenemos al desempeño futbolístico yo creo que lo que procedía era te felicito por tu Copa Oro ganada medio de panzazo y con muchos asegúnes asegúnes con la ayuda arbitral evidente en el partido ante Panamá quiero que me expliques qué pasó con tu equipo en un año porque si se vio un desempeño menor creo que responsabilidad por supuesto también de los jugadores qué pasó con Herrera con Vela con Oribe por qué no los recuperaste con la Jun qué pasó con tu equipo si nos das un diagnóstico certero bueno podemos entender esa baja de juego podemos decidir que sigas está el partido en octubre importantísimo por la dana que les da lo de las confederaciones iniciar la eliminatoria mundialista y vamos viendo cuál es tu para su currículum y prestigio como entrenador y hoy en día prácticamente opaca esa 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 conquista como queramos ver más este con más brillo menos brillo pero se está hablando de un acto de indisciplina por parte de él y eso se va permeando entre los jugadores y vimos hasta inclusive algunos jugadores mandando en las famosas redes sociales tweets felicitando a Miguel Herrera y creo que eso es un muy mal ejemplo para los futbolistas para las futuras generaciones para los que quieren ser futbolistas eso va denegrando está justo mira lo que dice Giovanni después lo borraron es una lástima Miguel Herrera ya ciérralo exactamente después de la agresión después de la agresión entonces mira es triste es triste que tus integrantes entienden ese respaldo y esa y esa solidaridad que existe en los grupos de futbol pero eso está totalmente mal justificado y no tiene ningún sentido ni lógica que tus jugadores te apoyen en algo que es totalmente vergonzoso que es algo inundivisible para cualquier persona no se puede arreglar las cosas así y sobre todo penoso a nivel nacional internacional lo requerpercute una imagen de un entrenador que agrede alguien de los medios de comunicación vamos a seguir con el tema si Rafa incluso me parece que como colofón él tiene el descaro la desfachatez de negarlo en una entrevista que ya le hicieron una entrevista donde él dice que en ningún momento después dice que empujó por eso pero que en ningún momento golpeó ni nada que llegó simplemente a decir que lo podían criticar como técnico en ese terreno pero que tenían que respetar a su familia claro estamos de acuerdo vamos a seguir platicando del tema porque también tenemos que hablar de lo futbolístico de lo que hizo la selección mexicana mucho o poco para coronarse en la copa volvemos esta historia tiene antecedentes y se dieron en la copa américa y ha sido a través de las redes sociales Cristian Martinoli después de que molestó por algunos comentarios de Martinoli dice la elegancia del entrenador nacional me encanta no es porrista es barra brava y entonces eso no le gustó a Miguel Herrera y le contestó le dijo Martinoli no soy eso pero ojalá en algún lugar te pueda encontrar para arreglar las diferencias ya eso ya suena amenaza y la hija de Miguel Herrera también que ha intervenido en algunas situaciones con su padre dice que se lo diga en su cara porque así es en la cara de P puntos suspensivos y LAME puntos suspensivos no lo podemos decir al aire el que si platicó también de lo que se vivió en el aeropuerto de Filadelfia fue Luis García ¿cómo estamos familia? déjenme les cuento la crónica del partido del round de boxeo pues bueno llegué llegamos ahí a Filadelfia al hotel o sea al hotel al aeropuerto y de pronto llega Miguel y le empieza a gritar a Martinoli entonces yo me le pongo enfrente como niño de primaria me le pongo enfrente porque se le empieza a ir le tira tres patadas le tira un puñetazo parece que si lo alcanza a contactar y yo lo agarro le digo Miguel Miguel deja de no te madres la madre y tal yo estoy como que gritándole y de pronto alguien de la selección se lleva a Martinoli y se lo lleva lejos de ahí y entonces en esta discusión con esta discusión ya se lo lleva entonces yo Miguel y yo seguimos ahí como ya tranquilo y tal y entonces arranca la hija del piojo no la veo y me dice tú le dijiste a mi papá marrano le dije no no te confundas niñita yo jamás le dije marrano a tu padre y Pim que me tira un este un cachetadón cabrón mis clases de boxeo no me sirven para nada porque no me pudo quitar el golpe o sea me alcanzó a dar ahí en la en la cara ya llegó Miguel y me pidió perdón cien veces por su hija le dije wey no le dije no lo comparto un hijo adolescente no te preocupes se está defendiendo a su papá el acoso está muy grave me están atacando mucho y tal le dije Miguel conmigo no tienes un perro bueno Luis García también siempre con esa característica siendo un hombre que la verdad es simpático y que lo platica así pero no es simpático lo que pasó no para nada y muy delicado también que la familia esté atravesada muy delicado sobre todo para el propio Miguel Herrera para mí los testimonios son contundentes o sea me parece increíble que todavía se esté hablando de que necesitamos imágenes para ver qué decimos no 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 ahí están los testimonios creo que Miguel Herrera tendría que responder el hecho de quedarte callado después de que durante todo un día Cristian Martinoli particularmente sí ha aparecido en varios medios y lo que ha dicho para mí es es contundente es irrefutable está inventando Martinoli lo que pasó de verdad se está inventando lo Luis García y los federativos también callados a mí se me hace increíble y habla de un muy mal manejo de lo que tienen que ser las relaciones de la selección mexicana es muy bonito atenerte nada más a los grandes beneficios que trae ese generoso producto de consumo pero también conlleva responsabilidades y tienes que pagar un precio y como técnico Miguel Herrera debió saberlo a mí me sigue llamando la atención bueno Hugo estuvo ahí menos tiempo no sé qué tan limpio salió verdad pero todos terminan perdiendo la cabeza o ha sido la historia de la selección mexicana entre más largo es el proceso algunos saldrán por cuestiones estrictamente deportivas otros no la de hoy creo que es una razón sobradísima como para que se tome una decisión en ese sentido de destituirlo en todos los equipos del mundo en este caso la federación que viene siendo una selección nacional hay un régimen de disciplina interna pero que hacen los directivos si sabían como era Miguel Herrera por eso el comportamiento es de cuando tú llegas ahí firmas un documento en el cual te apegas al reglamento y también debes decir comportamientos respeto y eso y luego es dentro de la cancha fuera de la cancha y no puedes tú ni insultar ni provocar eso a los directivos y los directivos por consecuencia tienen que ser exactamente lo mismo pero bueno ese régimen de disciplina interna de la selección pues deberían demostrarlo o ejecutarlo porque como dice Roberto esto no tiene que seguir porque es la imagen global de lo que es el fútbol mexicano Rafa ha tenido algunos problemas Miguel Herrera ¿no? ¿te acuerdas como futbolista? ¿como técnico? no, bueno la historia de Miguel ahora es totalmente diferente lo comentó Roberto y coincido al principio a mí a mí sí me cuesta vaya no es que me cueste trabajo para mí se tiene que ir no hay vuelta de hoja o sea porque si en determinado momento alguien viola eso de lo que habla Hugo del reglamento un técnico cesado que hay un adeudo con él y mete una demanda en automático quedas ya vetado para poder dirigir tú imagínate que un técnico de la selección mexicana con lo que represente esa investidura dijo se agarre a golpes en un aeropuerto o llegue a golpear a un comentarista como sucedió con Miguel digo yo creo que aquí no hay que esperar a ver qué es lo que qué es lo que aparece ¿no? o sea también creo conociendo a Cristian y a Luis y conocemos muy bien a Miguel que ha sido compañero nuestro en esta mesa a los tres los conocemos muy bien ¿sabes qué? me extraña que Miguel no dé la cara y que diga por supuesto que lo hice y me equivoqué y asumo las consecuencias pero no tratar de desviar las cosas no, nada más llegué a reclamarle y lo empujé un poco cuando el incidente sí, sí cobró ya un tema álgido difícil que se entienda la pregunta porque antes de que se diera esto ya también se cuestionaba la continuidad de Miguel Herrera por el tema futbolístico y esto por supuesto que no beneficia la pregunta es y no se va a borrar esto que quede claro si no hubiera pasado lo que pasó con Martinoli y lo que pasó también con algunos tuits como el de la campaña política ¿ustedes también destituirían a Miguel Herrera? no, iba a seguir o solo por razones futbolísticas venían respaldados de un título un título que bueno da de sobra para platicarlo comentarlo cuestionarlo yo lo que me pregunto es si después de haber ganado a lo mejor inmerecidamente le quito a lo mejor este inmerecidamente la copa oro bueno ¿qué hubiera pasado si la pierde y se encuentra de la misma forma con Cristian en el aeropuerto? o sea que el estado anímico de Miguel fuera otro y no del júbilo de haber conquistado como quieras pero un trofeo el problema el problema es que acá quedan muchos huecos en el sentido que no están cubiertos y se ve una notoria ausencia de la parte del directivo porque da la sensación hay que recordar digo yo entiendo lo que lo que los futbolistas hacen ojo y aquí no quiero estar en contra de los futbolistas porque es ir en contra de mis orígenes pero el primer punto que ya se demostró que había un problema fue que los futbolistas no quisieron dar declaraciones a la a la prensa durante la competencia de la copa oro si no vas a estar dispuesto a aceptar o tener una autocrítica con relación a un nivel futbolístico muy bajo demostrado en esta copa oro que es una realidad ojo nadie estaba inventando diciendo cosas absurdas si los futbolistas cuerpo técnico no tienen esa suficiente humildad de entender de que existen elementos para poder criticarlos porque realmente el nivel futbolístico fue muy bajo demostrado por esta selección y que si en la final tal vez demostró un nivel futbolístico diferente y distinto demostró otra cara o la cara que se acerca más a la realidad de la selección pero si en esos elementos no existe esa forma de aceptar las críticas pues bueno entonces estamos hablando de que realmente en la cabeza de quien ejecuta todo eso no están existiendo los elementos fundamentales para hacer entender en qué posición cada uno tiene que estar en esa forma en ese organigrama empezando por el cuerpo técnico y jugadores yo entiendo que existen molestias existen inquietudes por parte de los futbolistas pero no se justifica acciones en donde falta valores y principios en donde no hay educación por parte de este caso de Miguel Herrera porque no se puede ir arreglando las cosas así y sobre todo eso que el ejemplo que te está generando a los futbolistas o sea los futbolistas entienden que si la cabeza está así bueno yo puedo actuar de la misma forma o hasta de manera hasta más agresiva independiente entonces cosas que realmente perjudican mucho y los federativos no están tomando el papel protagónico que deben tener porque las buenas para ganar medalla y aparecer y estar contentos y recibir esos privilegios de lo que representa la selección bienvenidos pero en esos momentos y se ve que no están preparados porque hasta ahorita nadie ha salido a dar la cara y tomar una postura como ya debería haberse hecho a raíz de todo lo que se ha declarado se ve que a Miguel Herrera ya lo rebasó la presión que envuelve a un técnico de la selección mexicana y que sí es tremenda pero con grandes beneficios con grandes ventajas ha cometido errores fuera de la cancha en la cancha ya es cuestionable su trabajo que en general ha sido bueno pero sí es cuestionable que haya descendido tanto en su desempeño el equipo mexicano pero esas cuestiones extra cancha tú no las puedes bienvenidos arranca fútbol picante no todo lo que brilla es oro hoy platicaremos el altercado que tuvo Miguel Herrera con Christian Martiloni en el aeropuerto de Filadelfia preocupante inicio para América para Cruz Azul para Chivas Pumas de los cuatro populares es el único que pudo sacar buenos resultados y el campeón perdió con esto y mucho más arranca fútbol picante ahora de que me ataquen ustedes hay un solo que me ataca y ya sabrán todos quién es en algún momento me lo voy a cruzar y ahí discutiré con él discutiré porque también no pasa nada Miguel Herrera en esa conferencia de prensa donde mencionaba que si se encontraba Christian Martiloni discutiría o platicaría cosa que no sucedió porque hoy hubo un altercado en el aeropuerto de Filadelfia Roberto ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Ángel buenas noches a todos Hugo ¿cómo estás? buenas noches aquí contento de estar con ustedes nuevamente ¿tú alguna vez te peleaste con algún reportero algún comentarista algún analista en España en México en algún lado? ¿me conoces? sí sé que no pues entonces la pregunta sobra pero no pero es que es importante porque seguramente algunas veces habrá sido objeto de críticas muchas veces muchas veces estuve recuerda que yo estuve en ese sillón y en ese puesto y recibí muchísimas críticas también unas justas otras no no tan justas sino ciertas pero bueno hay que saber estar ¿por qué terminan así los técnicos? es una silla que quema muy ¿por qué terminan así? fíjate que que bueno yo tuve la oportunidad de darme cuenta cuando ya estaba antes no porque te invitan a un puesto muy atractivo pero cuando van surgiendo las situaciones la tensión la presión la responsabilidad deportiva y todo lo que conlleva el tema de llevar una selección en lo físico técnico táctico estratégico y psicológico que es tu responsabilidad pues te apoyas en ello pero cuando vienen otros temas ajenos a lo que tú debes de llevar como lo político lo social lo administrativo lo económico y lo periodístico necesita respaldo y apoyo cuando yo empecé a sentir esa presión esa tensión yo saqué una cita con este Emilio Azcárraga para pedirle apoyo en esas áreas que no tenía apoyo porque no 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 dependía de mí y también fui con Ricardo Salinas Pliego y te lo dio no fui a pedirles fui a pedirles y no me lo dieron sino al revés ahí fue como mi punto de partida para que estaban esperando el momento para desecharme entonces es un puesto muy delicado y debes de tener un comportamiento ejemplar porque eres la imagen de la selección mexicana y por consiguiente del fútbol mexicano en el mundo Rafa Puente ¿cómo estás? tú eres de Mecha Corta y fuiste técnico eres de Mecha Corta y fuiste fuiste el de la serie el de la serie el de la serie con alguro sin alguro no sin es que Rafa Rafa como técnico es el de la serie los cuatro los cuatro jugaron al fútbol pero tú eres quizás los cuatro el de Mecha más corta ¿no? en realidad yo sí me equivoqué en el número de veces en alguna ocasión cuando cuando sacan algo del de lo que puede ser parte de la historia de uno que la mía fue realmente fue muy corta lo ponen como si fuera ejemplar ¿no? y para nada es ejemplar como portero tener el récord de expulsiones en el fútbol mexicano yo creo que no es eso es carácter 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 fuerte y sabe pero en realidad este ese tipo de situaciones es muy complejo hay que vivirlas pero por supuesto son cuestionables o sea que ¿cómo estás? buenas noches tú qué bueno que eres pacífico porque si se te si te enojas con la altura y con los brasips que últimamente traes no se pondría seria ¿qué pasó Luis? hola compañeros buenas noches un gusto un placer estar aquí con ustedes y no si yo coincido nosotros hemos sido blancos de críticas muy fuertes yo particularmente si fui blanco de muchas críticas hoy en día con esas mismas personas que me criticaron abiertamente digo jacto o se jactan de tener una amistad conmigo entonces la verdad yo creo que no tiene que estar preparado para eso es parte del fútbol porque también todos queremos escuchar puros halagos pero está al lado de la crítica y creo que llegar a esos extremos de la violencia yo particularmente no no soy favorable y no comparto esa idea soy totalmente o me considero una persona pacífica y siempre trato de arreglar las cosas a base de un buen diálogo pero sí qué lástima qué tristeza que hayan pasado circunstancias como esas que bueno es el tema de hoy pero además no se trata de que el jugador reaccione violentamente o no dentro de la cancha el caso de Rafa Puente hay cosas que en la cancha más o menos las puedes entender aquí no hablamos de un jugador a veces se nos olvida que no le puedes pedir lo mismo un futbolista de 27 años que a un técnico de 48 y que además lo sea de la selección mexicana aquí estamos hablando de algo que sucedió fuera de la cancha me acuerdo tu desempeño tu proceso no es respetar un proceso nada más porque sí es hacia dónde va encaminado ese proceso creo que eso era lo que procedía ahora es tú solo Miguel Herrera interrumpiste tu proceso porque nosotros como federativos no podemos permitir que el fútbol mexicano sostenga como técnico de su principal equipo a alguien que se comporta así fuera de la cancha pero para mí es elemental de veras y con todo y que creo que Herrera con sus altibajos como técnico de la selección ha hecho buen trabajo en la cancha sí sí pero en este caso tiene que haber por supuesto mano dura y sentido común ¿no? o sea tú tú como directivo si no no puedes de ninguna manera aceptar una situación de estas ¿tú qué piensas Hugo? ahora se han dado se han dado casos de técnicos yo quería nada más ejemplificar dos más que ustedes lo deben de recordar uno Ricardo Lavolpe con Frías cuando dirigía Ángeles de Puebla de agarrarse a golpes el técnico con el jugador y otro de Roberto Zaporiti con con Ivo Basay pero no hablas de técnicos de la selección ni de algo que sucediera fuera de la cancha miren el código el código de ética para que después lo platicamos Hugo y Luis el código de ética es muy claro hoy estábamos investigando qué dice la Federación Mexicana de Fútbol y en el artículo 12 dice los integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol afiliados y terceros involucrados están obligados a dirigirse con respeto hacia los medios de comunicación proporcionando siempre información clara y verás en apego a las normas vigentes qué piensan de esto Luis Roberto Luis este Hugo yo quería comentar anteriormente eso también involucra a los directivos sí claro a los directivos que están en plan general porque también ha habido directivos y presidentes que han bajado a golpear a árbitros se acuerdan sí claro a lo que quería referirme es en cuanto al tema fíjate que difícil es tener en la mano la gloria como lo estaba comentando ayer y Roberto lo acentuó de tener la gloria Andrés Guardado para tirar el penalti suavecito para que el partido la agarrase y si Andrés no estaba seguro de hacer eso Miguel desde el banquillo que ya dijo públicamente no necesito ver una repetición porque sé que no era penalti yo soy entrenador y le llamo a Andrés Guardado que decidió tomar la decisión de tirar el penalti y le llamo Andrés ¿qué vas a hacer? ¿qué hacemos? ¿lo vas a tirar fuera? ¿se la vas a entregar? ¿o lo vas a meter? ¿tú qué crees Miguel? entonces ahí pudo haber tenido Andrés Guardado como capitán la decisión de irse a la gloria él solo y si no también compartir la gloria con Miguel Herrera para que Miguel Herrera le hubiera dicho Andrés creo que debes de entregar aunque me echen aunque no lleguemos a la final tú y yo nos vamos a la gloria por esa decisión de Fair Play fíjate qué difícil es tener la gloria un día y al día siguiente puedes tener el infierno a ver te voy a hacer una pregunta porque fuiste director técnico de la selección nacional y con mucho respeto a todos los que han pasado en ese puesto porque para llegar a ser técnico de la selección nacional no llegas de casualidad necesitan ayuda profesional algunas veces los que están en esa silla y me refiero a alguien que los controle los tranquilice los asesore un terapeuta un terapeuta para acabar pronto gracias Roberto bueno yo yo necesito ayuda de muchos muchos especialistas yo tenía preparador físico entrenador de porteros segundo auxiliar psicólogo no nada más para mí sino para todos los jugadores Octavio Rivas que fue el que me ha apoyado siempre y en este caso necesitamos mucha ayuda pero ojo el entrenador de la selección nacional solamente puede hacerse cargo de lo físico técnico táctico estratégico y psicológico pero hay otras cinco cosas que no protegen al director técnico de la selección y eso es lo que luego viene a perder la relación con los medios de comunicación porque no hay un portavoz porque no hay alguien que tenga el control de manejar todos los temas políticos todos los temas sociales sociales estoy hablando de la calle del pueblo estar yendo a todas las fiestas estar yendo a todos los sitios estar yendo a todos los anuncios eso es social tema político es estar yendo a compromisos políticos de todos lados entonces hay que se hace falta ayuda en lo político social tema mercado técnico acero no comerciales y que tanto asesor de imagen asesores de todos que pasa yo los tenía pero yo solicité otros y que me dijeron nada no te damos aquí lo preocupante es defender a Herrera ahorita si por supuesto es defenderlo indefendible ok él como como piedra angular lo preocupante para mí también viene desde el otro aspecto es que él como piedra angular de esa pirámide siendo la cabeza de esa digamos sí de esa estructura llamada selección obviamente que sigo insistiendo después del presidente de la república es la segunda persona que tiene más proyección mediática en todo el país es el entrenador de la selección nacional y lo que representa pero lo que está permeando creo que a nivel de jugadores porque hay que predicar con el ejemplo y si los jugadores ven que su entrenador más allá de no mezclar ese concepto de unidad que debe existir entre los integrantes de un equipo que debe demostrar unidad como demostró esta selección más allá de las adversidades más allá de las atenuantes tan marcadas de los árbitros yo creo que si hicieron un gran esfuerzo no es fácil ganar una competición y ponen condiciones nos guste o no en una final de hecho que hoy casi no se habla se habla más de otro tema de un objetivo que él tenía muy claro y que él estoy seguro y convencido que para Miguel era muy importante ganar esa Copa Oro en junio